Cuando somos super estrellas en el marco mundial, tenemos, es importante, las lupi nos dan miles de golosinas y grabamos videoclips de 5.000 millones de euros. Este es el tema con el que hemos grabado el último videoclip, en las mejores tales como 25TV y Calda, en los últimos meses, esto es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!